Hola a todos a Dímelo Noticias por Dímelo TV, la plataforma que sigue revolucionando la comunicación, el periodismo y entretenimiento en República Dominicana. Te invito a que te unas a nuestra plataforma suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Dímelo TV Official en el pronto de sus pantallas y activando la campana de notificaciones. Más personas se siguen uniendo a nosotros y compartiendo nuestro contenido. Hágalo usted también en este momento. De inmediato vamos a dar un vistazo por los principales temas que abordamos en la presente entrega. El presidente Luis Abinader ha firmado la extradición de 13 personas en lo que va de su gestión. Dominicanos reportan pérdidas en envío de cajas desde Nueva York hasta República Dominicana. 238 playas y balnearios clausurados por la Semana Santa y prohíben además instalar piscinas improvisadas en las calles del Gran Santo Domingo. Muere en accidente aéreo uno de los hombres más ricos del mundo. Le decimos en breve de quién se trata. Esto y más en los siguientes minutos aquí en Dímelo Noticias. Quédese con nosotros. Comenzamos hablando de cuántos dominicanos ha firmado el presidente Luis Abinader su extradición en los siete meses que lleva de su gestión de gobierno. Bueno, a Estados Unidos, a Bélgica y a otros países de Europa que han sido pedidos por esas naciones por haber cometido delitos en cada uno de esos países que están vinculados desde el narcotráfico a crímenes y otras áreas de acciones delictivas. En los siete meses que lleva el mandatario frente a la administración pública, recordemos que la constitución de nuestro país y también las leyes contemplan que cada extradición debe ser firmada por el presidente de la República como primer mandatario de la nación luego de que se conoce en la Suprema Corte de Justicia. Y estas extradiciones que han sido hacia Estados Unidos, España y Bélgica, les revelo aquí, les revelo en exclusiva, quiénes son los dominicanos que han sido extraditados en estos siete meses de gestión de gobierno que lleva el presidente Abinader, Abinader, incluyendo a algunos dominicanos que habían sido pedidos en extradición previo a que el mandatario asumiera el poder el 16 de agosto del año 2020. La lista de estos dominicanos, pedidos en extradición y que ya han sido enviados, lo integran Isidro Puntiel Soriano, Isidro Puntiel Soriano, José Antonio Polanco Paz, Tony, Alexander Reyes Johnny, Onésimo Méndez Félix Anderson de la Cruz Rosario Ángelo, Luis Manuel Genao Rivera Genao, Luis Felipe Carmona, Francisco Javier Lora Brito, Moisés Polanco González, alias Tito Campeche y Yamil Abreu Navarro. Este último fue pedido por los Estados Unidos en extradición por supuestos vínculos con el narcotráfico. Y voy a desglosar cada uno de ellos. El caso del ciudadano belga Didier Dalg, que también fue pedido en extradición a través del Reino de Bélgica, que lo solicitó al gobierno dominicano a través de su embajada concurrente en la República Dominicana, en la Habana, Cuba. Y esta entrega se realizó a través del decreto 91-21 del 23 de febrero, donde el mandatario Abinader dispuso la entrega en extradición a Bélgica de este ciudadano. Isidro Puntiel Soriano, el 14 de febrero del 2020, el Reino de España lo había solicitado a la Embajada de República Dominicana en España. Y mediante el decreto 91-21 del 23 de febrero, el mandatario Abinader dispuso la entrega en extradición a España de este ciudadano. Pero la lista sigue con Odésimo Méndez Félix, quien el 12 de noviembre del 2020, los Estados Unidos lo había solicitado en extradición. Y no se había hecho efectiva hasta la llegada del presidente Luis Abinader el 23 de febrero de este año. También Alexander Reyes Yoni, el 6 de marzo del 2019, Estados Unidos lo había solicitado en extradición. Y el gobierno pasado de Danilo Medina no había hecho caso, lo había engavetado. Bueno, pues, luego de la llegada del presidente Abinader y el 11 de febrero, mediante el decreto 67-21, el presidente Abinader dispuso la firma de su entrega a Estados Unidos en extradición. Sigue con José Antonio Polanco Pastoni, quien fue solicitado el 25 de agosto del 2020 por el Reino de España. Y el 12 de enero del 2021, mediante el decreto 3-21, el presidente Abinader dispuso la entrega en extradición a España. Ayer, son de la Cruz Rosario, el 3 de abril de 2017, Estados Unidos lo había solicitado en extradición, en la gestión de gobierno de Danilo Medina del 2017. Y tuvo que llegar el presidente Luis Abinader para que firmara esta extradición también, modificando el decreto 710-20, del 23 de diciembre del 2020, por el 271-19. Y fue entregado este ciudadano. En junio del 2019, se solicitó la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica de Luis Manuel Genao Rivera, alias Genao, como se le apoda. Y, finalmente, el 23 de diciembre del 2020, el presidente Abinader firmó un decreto 711-20, disponiendo su entrega. Luis Felipe Carmona, el 2 de octubre de 2019, Estados Unidos lo solicitó en extradición, y no había sido entregado hasta el 23 de diciembre del 2020. Firmado este decreto por el presidente Luis Abinader. Le sigue Francisco Javier Lorabrito, quien fue solicitado el 12 de febrero del 2018, y no fue hasta el 6 de agosto nuevamente del 2020. Lo solicitaron en dos ocasiones. El gobierno de Estados Unidos lo había solicitado, y no había sido entregado. El gobierno pasado protegiendo a delincuentes internacionales. Y, mediante el decreto 632-20, el presidente Luis Abinader dispuso su entrega. Moisés Polanco, que había sido solicitado el 29 de marzo del 2018, por los Estados Unidos de Norteamérica, no fue hasta la llegada del presidente Abinader, y luego ya que él firma el decreto 604-20, que dispone la entrega de Moisés Polanco, alias Tito Campeche. Le sigue a Geli Cruz Camarena, quien fue solicitado en extradición el 17 de septiembre del 2019, y no había sido entregado. Pero, entonces, luego, que fue requerido para terminar de cumplir sentencia impuesta por un tribunal de primera instancia de Puerto Rico, el distrito judicial de Bayamón, porque se escapó, estaba condenado a 15 años de prisión, y vino para acá, entonces el presidente Abinader firmó nuevamente su extradición. Manuel Batista, el 7 de diciembre del 2019, Estados Unidos lo solicitó para enfrentar cargos de narcotráfico, y no fue hasta el 16 de septiembre del 2020 que el presidente Luis Abinader, pues, firma su extradición a través del decreto 462-20. Finalmente, y este narco, o supuesto narco, sí dio mucho de qué hablar, Yamil Abreu Navarro, señor director, colóquemelo en pantalla, el de la Chacabana Azul, Yamil Abreu Navarro, ese que está ahí en pantalla, que había sido alcalde o director de la Junta Distrital de Las Lagunas en la provincia de Aso, y perteneciendo aún al propio partido de gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, el presidente Luis Abinader firma su extradición el 13 de abril del pasado año, o sea, lo habían solicitado, y no fue hasta la llegada del presidente Luis Abinader, entonces, que firma su extradición, porque fue esos mismos días de la transición. Este recuento que hemos realizado, basado en esta investigación de los 13 dominicanos que han sido extraditados bajo la gestión del presidente Abinader en estos siete meses de gobierno, le dice a ustedes que el mandatario está demostrando un firme compromiso, una voluntad decidida de enfrentar los crímenes, de enfrentar el narcotráfico, de no apadrinar las cosas que están mal hechas, y él lo advirtió al momento de asumir la presidencia de la república el 16 de agosto pasado, de que iba a gobernar teniendo en cuenta que tenía amigos, pero no cómplices, y hemos visto que así lo ha estado haciendo. Entonces, entiendo que hay que respaldar al presidente, al gobierno, en esta lucha en contra del crimen organizado, del narcotráfico, del lavado, y de todas las manifestaciones delincuenciales que se suscitan, no solamente en la República Dominicana, sino en todo el Caribe, porque estos delitos deben ser combatidos de manera transnacional, o de manera regional, con todos los países que estamos involucrados. Así que, nuestro aplauso a estas disposiciones de extraditar a estos dominicanos que han sido pedidos por cada uno de esos países para enfrentar la justicia por estos delitos que han cometido. Continuamos. Seguimos con su espacio Dímelo Noticias. Te invito a que te unas a nuestra plataforma, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube, Dímelo TV Official, en el pronter de sus pantallas, y activando la campanita de notificaciones. No olvides compartir nuestra transmisión, compartir nuestro programa. Más personas se siguen uniendo a nosotros cada día, dominicanos de aquí, dominicanos que están en la diáspora, porque esta plataforma, Dímelo TV, sigue creciendo. Es el nuevo concepto de hacer televisión. Atención a la diáspora dominicana radicada en los Estados Unidos. Le informo que próximamente estaremos llevando un ciclo de conferencias, específicamente por los estados de New Jersey, Nueva York, y Massachusetts, Boston. Impartidas por un servidor, Vargavilla Riverón, y el colega periodista Ramón Tolentino. Con los temas, la importancia del periodismo objetivo para la sostenibilidad de la democracia en República Dominicana, periodismo digital, retos y desafíos, frente al cambio de era y el impacto de la pandemia COVID-19, la inmigración haitiana y sus consecuencias, el rol de los periodistas frente a la realidad transfronteriza. Para mayor información, comuníquese a los teléfonos 1-347-636-2126 y 809-260-678. Próximamente, ciclo de conferencias por diversos estados de los Estados Unidos. Patrocinador oficial, Dímelo TV Media Group. A propósito de este ciclo de conferencias y de la diáspora dominical, atención a la Dirección General de Aduanas, atención al Instituto de Protección y Defensa de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor y a cualquier otra entidad que tenga que ver con esta denuncia que vamos a hacer ahora, de manera responsable. Hemos recibido quejas de dominicanos que residen en los Estados Unidos de que están llegando vacías las cajas que están enviando desde diversos estados de los Estados Unidos a través de algunas líneas de embarques desde distintos condados, específicamente de la ciudad de Nueva York, han estado reportando estas irregularidades en el envío de las cajas y artículos a la República Dominicana. Por un lado están llegando vacías, incompletas, por otro lado están llegando fuera de fecha otras violadas y los criollos, los hermanos quisquellanos que están enviando en una actitud de solidaridad, de apoyo, de colaboración con sus seres queridos que dejan aquí, que tienen que salir en busca de mejores horizontes, de mejor suerte, de mejor vida o del llamado o denominado sueño americano y que están colaborando con la República Dominicana, con la economía nacional porque cuando un dominicano de la diáspora le envía a sus familiares productos, artículos, efectos o remesas, están quitándole una carga al gobierno, están ayudando al Estado Dominicano, están colaborando con el Presidente de la República y más en medio de una crisis como la que ha estado agobiando al mundo en los últimos tiempos causada por el COVID-19. No es justo, no es posible que esto esté ocurriendo, señores autoridades de aduanas, Yayo Sánchez Lobatón, Director General de Aduanas, ¿qué está pasando con esto? Propietarios de estas líneas de embarques, de estos shipping, ¿qué está ocurriendo? ¿Cuál es el nivel de responsabilidad que ustedes están asumiendo frente a estas irregularidades, a estos daños en perjuicio de esas familias dominicanas? No están dando respuesta, estamos recibiendo quejas de manera constante y denuncias. Y aquí voy a citar a dos de estas líneas de embarque, de estas compañías, que inclusive una de ellas es de un dominicano radicado en los Estados Unidos, no entiendo cómo esto puede estar ocurriendo. Batista Shipping, escuchen bien esto, Batista Shipping y Rappi Embarque, o Rappi Embargo, son algunas de las agencias de envíos contra las cuales se están levantando estas denuncias de que las cajas, los enseres que están enviando estos hermanos dominicanos radicados en Estados Unidos, están llegando violentados y muchas veces llegan hasta tarde y la mayoría de productos que son enviados, que vienen ahí, no llegan a su destinatario. ¿Qué irresponsabilidad es esta? ¿Qué dejadez? Eso es robo lo que está pasando. Y eso le cabe, eso es pasible de demandas. Porque cuando usted acude a enviar cualquier producto, cualquier artículo, desde allá, se supone que a usted lo pueden afirmar un documento y le dan una constancia, una factura de esto, yo llamo a esos dominicanos que han resultado afectados a que se quejen ante las instancias correspondientes y denuncien a estas empresas que no están asumiendo su rol de manera responsable en perjuicio de todos ustedes y la Dirección General de Aduanas no dice nada en torno a esto. Tampoco, Pro Consumidor, amigo Eddie Alcántara, que sabemos que tiene buenas intenciones de trabajar, preste la atención a esta denuncia que estamos haciendo aquí en Dímelo Noticias. Espero que eso se resuelva, que eso se corrija, porque no es justo que este esfuerzo, este trabajo, este desprendimiento y solidaridad que están mostrando estos hermanos dominicanos con sus familiares aquí de enviarle estos productos, estas cajas o estos artículos se vean tan ultrajados de esta manera como se está haciendo. Se le esté robando. Esto está generando disconfianza en todos ellos. Eso no puede ser posible. Eso es vergonzoso. Es lamentable lo que está pasando con esto de esas líneas de embarque. Seguimos. Gracias por seguir con nosotros. Atención a mi gente. Le invito a que forme parte de nuestra plataforma. Se suscriba a nuestro canal de YouTube, Dímelo TV Official, y active la campana de notificaciones. Además, recuerde compartir nuestro contenido. El departamento, o más bien el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, ha prohibido 238 balnearios durante el asueto de la Semana Mayor, que tienen que ver con playas, algunos ríos y otras fuentes, otros lugares donde los dominicanos acuden a vacacionar durante el asueto de la Semana Mayor. ¿Qué ha dicho el Centro de Operaciones de Emergencia en torno a esto? Y particularmente la defensa civil de que estas clausuras que se están haciendo en el marco del operativo de la Semana Mayor, que ya inicia prácticamente desde este domingo, comenzó, ha dicho el Centro de Operaciones de Emergencia que esto se hace para salvar vidas, porque esos balnearios que han sido clausurados representan peligro para los ciudadanos que acudan a esos lugares, tanto esas playas como los ríos y otros lugares donde hay balnearios donde las personas pueden acudir a darse su chapuzón. Aquí está el mapa, se lo estamos presentando a ustedes, de cuáles demarcaciones están vetadas para que usted ni siquiera ose de asistir por ahí, porque no le van a permitir el acceso. Ya los organismos de emergencia y las autoridades tienen instrucciones para evitar de que usted se asome por esa zona y pueda perder la vida, porque aquí habitualmente estamos acostumbrados a que para nosotros cuidarnos tienen que obligarnos prácticamente las autoridades y los organismos de socorro y de emergencia. ¿Hasta cuándo vamos a estar así en la República Dominicana? Para preservar nuestras propias vidas, tienen las autoridades que emplearse, que prácticamente ejercer su autoridad sobre nosotros. Eso sucede por la falta de conciencia ciudadana, la desobediencia ciudadana. A esto agregamos que también la alcaldía del municipio de Santo Domingo Este ha anunciado que ha prohibido la instalación de piscinas improvisadas en las calles de esa ciudad, del principal o el más grande municipio del país. Hoy enviaba un comunicado, la alcaldía, el alcalde Manuel Jiménez, anunciando esa disposición. O sea, es bastante cuesta arriba porque quizás él lo hace con buenas intenciones de evitar desperdicios de agua, de evitar que la vía pública sea obstaculizada, pero hay otros elementos que deben tomarse en cuenta. Aquí estamos frente a una pandemia. Ya hay muchos hogares que no soportan estar más encerrados. Pero, sin embargo, frente a la realidad que estamos viviendo del COVID-19, que todavía se siguen registrando casos a diario, tanto de contagios como de defunciones, y yo planteaba en programas anteriores de que aquí deberíamos ponderar la cuarentena total durante, al menos, desde el jueves. Desde el jueves hasta el próximo domingo. Porque va a ser difícil, quizás, controlar a muchos ciudadanos dominicanos que son, y me voy a atrever a decirlo aquí, que son orangutanes, son salvajes, porque no entienden la realidad que está viviendo el mundo frente a la pandemia del COVID-19. Y ustedes van a ver el desborde, la bementina, la fiesta, el desorden, lo que algunos llaman el disfrute o el ocio, que se va a convertir en un puro desastre, un puro desorden. Y quiera Dios que no sea así, que me tape la boca, que oren de manera contraria a lo que yo estoy diciendo, porque eso es lo que quiero. Que el próximo lunes, ya luego que haya concluido la semana mayor, todos nos reencontremos, que entendamos que no se acaba el mundo. Es la muerte, crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que se celebra. No debería haber tantas muertes en estos días de asueto. Sin embargo, los diarios y los medios de comunicación ocupan las primeras páginas y prácticamente usted lo exprime y lo que botan es sangre, dado el nivel de desobediencia ciudadana de muchos dominicanos y dominicanas. Quiera Dios que sea totalmente distinto y que podamos tener una Semana Santa sin accidentes, sin defunciones, sin heridos, aunque lo que estoy planteando aquí es totalmente difícil, más no imposible. Les recuerdo a los amigos de la diáspora dominicana, que próximamente estaremos llevando un ciclo de conferencias por los Estados Unidos, en Nueva York, New Jersey y Massachusetts, Boston. Un servidor y el colega Ramón Tolentino. Diversos temas, entre ellos la inmigración haitiana y sus consecuencias, el rol de los periodistas frente a la realidad transfronteriza. El periodismo digital, retos y desafíos frente al cambio de era y el impacto de la pandemia COVID-19. La importancia del periodismo objetivo para la sostenibilidad de la democracia en la República Dominicana. Para mayor información, comuníquese al 1-347-636-2126 y 809-260-60-678. Ciclo de conferencias, muy pronto. Espérenos por allá con el patrocinio oficial de Dímelo TV Media Group. Escuchen esto, señores. Julio de los Santos Bautista, mejor conocido como Julito Kilo. Ustedes han escuchado hablar de ese nombre, de ese individuo que ya ha sido arrestado en más de seis ocasiones, en siete ocasiones específicamente. Y ahora, este fin de semana, él estaba en libertad porque había salido con una garantía económica que le había otorgado un tribunal del Distrito Nacional. cuando fue arrestado la vez anterior. Resulta que este fin de semana, nueva vez, a este individuo que ustedes están viendo en pantalla, vuelve y lo detiene, ahora por su vinculación con 88 paquetes de un material o de un polvo blanco, presumiblemente cocaína, como se dice aquí. Eso nos dice a nosotros que estos sujetos que se ven envueltos en casos de narcotráfico o redes de lavado son reincidentes. Son reincidentes. Porque en qué cabeza cabe que Julio Santos Bautista, alias Julito Kilo, que lo pusieron en libertad y que él iba a estar tranquilo, se iba a dedicar a otra cosa, a un negocio honrado, a un trabajo, a un oficio honorable, que no fuera al mismo. Porque aquí es cultura nuestra, como dicen, de que cuando uno de estos maleantes o narcotraficantes lo apresan, inmediatamente, si son parte de una red de narcos, el que está más cercano, su mano derecha, es quien asume el trono de esa red de narcotráfico. Pero como Julito Kilo ha conservado su espacio, él lo apresaban, dado la facilidad del código o el cólico procesal penal, el código penal que se está debatiendo, la complicidad de algunos actores de la justicia, de los organismos de control de drogas, de persecución, entre otros factores o influencias, quizás políticas, dan al traste con esto, de que este tipo de elementos o de personajillos que están en el bajo mundo sigan operando a sus anchas. Y esto es justamente lo que ha ocurrido con Julito Kilo. Tengo unas declaraciones que voy a compartir con ustedes respecto a este tema del último apresamiento que se le ha hecho a Julio de los Santos Bautista, alias Julito Kilo. Adelante. Desde el momento son tres los detenidos mientras el Ministerio Público y la DNCD activan la persecución de otros integrantes de esta red de narcotráfico internacional. A los detenidos se les ocupó dos fusiles M16 con varios cargadores y cápsulas, tres pistolas calibre 9 milímetros, armas blancas, dos motocicletas, celulares, entre otras evidencias. La villa que ya está en poder de las autoridades tenía en todo su alrededor una alta seguridad prelimineral y según informes de inteligencia era utilizada por la estructura criminal para el depósito y despacho de sustancias ilícitas. Los paquetes de las sustancias están siendo enviados al INACIF mientras las demás evidencias que han sido incautadas en este operativo están bajo custodia del Ministerio Público. Una multitud que se encontraba en el lugar trató de impedir que el imputado fuera apresado enfrentando a pedradas y botellazos a los fiscales y actuantes en esta operación. Como ha dicho Carlos Devers, el vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas, estos kilos que se le ocuparon a Julito Kilos y a esos integrantes de esa red de narcotráfico, armas de alto calibre, en una villa en Juan Dolio, vehículos, porque aquí las villas y lo voy a decir responsablemente, muchas villas en esa región este de la República Dominicana se están utilizando para albergar a estas redes de narcotráfico. Que lo investiguen. No es solamente Juan Dolio. Vayan a la Romana, a Punta Cana y a otras, a otros complejos lujosos, porque ahí no solamente va gente honorable, ni pudiente, ni personas de abolengo, o de la, de la, de la casta empresarial nacional que puede tener un complejo, una villa ahí en esa zona o un miembro del comité político del PLD, que la mayoría tiene su villa por allá. Sí, porque con todo ese dinero que se llevaron muchos de ellos, eso de tener una villa en, en, en Juan Dolio, en Contriclub, en Casa de Campo, en cualquiera de estos complejos turísticos, eso a ellos les había dado, 200 mil, 300 mil, medio millón de dólares, eso es nada. Entonces, esto es bueno que se siga ampliando, porque no es solamente Julito Kilo, vamos a ver quiénes más están operando desde villas, ahí hay delincuentes internacionales, cabecillas de redes de narcotráfico, de lavado, de redes criminales de sicariato que le han dado albergue en la región este del país y eso lo sorprende a ustedes. A mí no me sorprende, a mí no me sorprende, porque nosotros recibimos información constantemente. Ahora, las autoridades son las que tienen que actuar. ¿Cómo es posible que a Julito Kilo en el 2019, mayo del 2019, lo dejan en libertad con una garantía económica? Y míralo de nuevo. Un año, prácticamente un año y medio. Y como él, hay otros. Entonces, no quieran venir ahora a hacerse lo gracioso y a decir, ah, no, que estamos combatiendo el narcotráfico. Ok, eso está bien, hay que perseguir el crimen organizado. Pero a estos reincidentes que actúan siempre bajo las mismas formas de operar, ustedes saben dónde están y saben cómo encontrarlo. El Ministerio Público va a solicitar prisión preventiva. Un año. Y ojalá que la justicia actúe en este caso. Y que no sigamos con este relajito, este jueguito. Miren, finalmente, y en el ámbito internacional, falleció en un accidente aéreo uno de los hombres más ricos del mundo. Se trata del multimillonario Pete Keller. era el hombre más rico o considerado el hombre más rico de la República Checa. Falleció hoy en un accidente de helicóptero en Alaska. Informó una fuente oficial. Según esta fuente, el accidente ocurrió cerca del glaciar Kinnick a unos 80 kilómetros al este de Unchark, donde el empresario practicaba deportes en el helicóptero siniestrado. Iban cinco personas, o sea, él junto a cuatro más. Keller deja una fortuna estimada en casi 10 mil millones de euros. Tenía 56 años de edad y encabezaba desde hace años el ranking de los checos más acaudalados según la revista estadounidense Forbes, que en el 2019 lo situó en el puesto 73 del mundo. Su dinero lo había hecho con el grupo mediático CME, la cadena televisiva Nova, el operador Odo en República, la empresa de infraestructura de telecomunicaciones CETIN, varios bancos y otras entidades, además, también empresas de bienes, de equipos y de transportes. Lamentable, esta pérdida deja esa fortuna de más de 10 mil millones de euros. Este empresario que era el más rico de la República de Checa y considerado uno de los más ricos del mundo. Paz a sus restos. Le invito a que se una a nuestra plataforma Dímelo TV Official en YouTube suscribiéndose a nuestro canal y activando la campanita de notificaciones. Además, puede acceder a nuestra plataforma web para ampliar todas las noticias las 24 horas del día dimelotv.com.deo Punto final a la entrega correspondiente a la emisión de hoy. Gracias a todos. Feliz resto de la noche. Nos reencontramos en la próxima. ¡Gracias!